Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a un primer unboxing del canal. Como ya sabréis los que me seguís vía Twitter, coloqué el otro día unas fotos de este señorito, este Samsung Galaxy S6 Edge Plus, que me regalaron, no voy a decir cómo, pero bueno, me lo regalaron, y bueno, quería hacer un pequeño unboxing de lo que es, de lo que viene siendo el móvil, mayoritariamente. He tenido algún que otro problema, no lo voy a abrir ahora, o sea, quiero decir, no es la primera vez que lo voy a abrir porque ya lo he estado usando un poquillo, he estado poniéndole la tarjeta, he estado configurándolo y todo un poquito. El problema que he tenido yo con este móvil es, sinceramente, es que la tarjeta que usa, la tarjeta SIM, es una tarjeta nano, o sea, más pequeña que la micro que tenía en mi antiguo móvil, con lo cual tuve que ir a la tienda de Vodafone de turno y pedir un duplicado de mi tarjeta. Con lo cual los muy simpáticos señores de Vodafone no me la duplicaron y me quedé casi casi sin los contactos, tuve que hacer alguna contrabirquería, pero bueno. Así que chicos, vamos a empezar el unboxing, ¿vale? El unboxing dichamente. Así que voy a pausar y voy a proceder a abrir. Pues bueno, ya hemos vuelto. Esto es lo que contiene esta caja, o sea, no sé, no sé qué podíamos esperar. Yo esperaba que quizás se podría esperar una caja un poco más grande, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Es una caja del tamaño del móvil. El móvil es este. ¿Por qué he sacado esto? Esto lo he sacado porque es bastante importante. Esta clavijita de aquí es bastante esencial. Con esta clavija abrimos una ranura que está aquí. ¿Veis aquí? Este puntito de aquí. Eso lo abrimos y ahí introducimos la tarjeta nano SIM. Con lo cual, sin esto, no se podría abrir. Bueno, sí, se podría abrir metiendo un clip y ya está, ¿no? Pero bueno, es un detalle que me dejó un poco loco. O sea, claro que es que estos móviles no se abren. Ya el móvil con el que estoy grabando no se abría por ningún lado. Tenía una pequeña ranura en el lateral. Pero bueno, como veis aquí tenemos lo típico, el cable de corriente, que es tanto USB, se puede cargar por medio de USB o de corriente. También me parece que se puede usar con el mando de la Play 4. Tengo que probarlo, aunque me parece que la clavija esta, esta clavija, es más, un poquito más pequeña que la del mando de Play 4. Pero bueno, tendré que probarlo. Unos pequeños auriculares, que los estuve probando y la verdad, tiene una calidad impresionante. Con dos pequeños recambios de la almohadilla, las instrucciones, bueno, y la caja. Y aquí tenemos el móvil. Vamos a encenderlo. Bueno, encendido está, ¿no? Pero bueno. Vamos a... Un momento. Se apaga demasiado rápido el jodido. Vale. Muy bien. Aquí está. Este es el móvil. Va súper fluido. Es la leche. Va muy, muy bien. No me lo esperaba yo tan... No sé. Si os digo la verdad, en un principio, cuando hablé con los amigos, me dijeron, pues ese móvil cuesta tanto y tal. Y dije, bueno, pues igual lo vendo y me actualizo el PC o lo que sea. Pero, joder, después de toquitarle un poco de la calidad de imagen en una pantalla de la hostia, me informáis de una pantalla super AMOLED. O sea, en cuanto lo encendí, dije, hostia, cómo se ve esto. Hostia, los colores. Eso me encantó. Me volvió bastante... Me flipó, ¿no? Y la verdad, me encantó. Así que estoy pensando en quedármelo durante un tiempo bastante largo. Además, la cámara es brutal. Hace unas fotos de 16 megapíxeles. Es la leche. Puede grabar vídeo a 4K. Eso ya es impresionante. Está genial. Un correo electrónico. Como ya digo, he configurado ya el móvil. Lo tengo totalmente configurado. El correo electrónico, el Twitter, el WhatsApp... He configurado ya todo. Pero bueno, y también lo que he hecho ha sido esto. O sea, tenía muchas curiosidades de jugar en un móvil. En un móvil más o menos un poco ya larguete, ¿no? Un poquito grande. Sí, de tamaño más o menos vendría siendo como la pantalla de la PSP, ¿no? Y mirad que me bajé ayer. Fallout Shelter. Decir que, bueno, obviamente, jugar en un móvil... Puff... Pega mucho. O sea, a mí nunca me ha gustado jugar en el móvil. Pero Fallout Shelter me mola mucho. Tengo que probar algún otro juego. Pero como ya digo, las fotos son impresionantes. Quizás ponga por aquí alguna foto que haya hecho. Algún vídeo grabado a 4K. Son la leche. O sea, me ha dejado loco. Puedes grabar tanto a 1080... A 1920x1080. Estándar. O a 60 FPS. Luego también hay diferentes... Resoluciones. Hasta la de 4K. Es la leche. O sea, la leche. Cuando me puse a grabar a 4K dije... ¡Joder! ¡Joder! La aplicación de la cámara me ha dejado bastante loco. Es muy, muy impresionante las opciones que tiene. ¡Joder! Me pierdo. Yo me pierdo con esa cámara. Me pierdo, la verdad que sí. Pues bueno, no sé qué más contaros. Los auriculares, como ya he dicho, son bastante buenos. Obviamente, cuando un móvil cuesta lo que cuesta... Pues no se recanea en una cosa como unos jodidos auriculares. Pero bueno, el móvil se carga bastante rápido. Se carga la batería completa en unas 3 horas y cuarto o así. Si lo hacemos por cable. Yo lo enchufea por USB. O sea, no a la luz, sino por USB. Quizás a la luz iría más rápido. No lo sé. También se podría con eso de inalámbrico. Pero eso me parece que necesitas un cacharro aparte. No sé. Me parece que sí. Pero bueno, esto es lo que es el Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Y es del modelo de 32 GB. Que otra cosa, no tiene ranura para memoria. Así que si alguno está pensando en pillárselo, yo la verdad... Si no fuera como ha sido... Yo es que... Ni de coña, tígas. Ni de coña. Yo... Ya sabéis, los móviles... Yo soy anti-móvil total. Anti-móvil. Y no sé. O sea, a ver... Son 32 GB. Creo que hay otro modelo de 64 GB. Tendríais que mirar a ver lo que más se... Ajusta a vuestras necesidades. A mí, pues bueno... Pues para lo que lo uso... Ya que me lo han regalado, pues oye... Caballo regalado, no le mires el dentado. Se dice, ¿no? Y menos si es un pura sangre. Así que, chicos... Quizás hasta aquí ha sido el primer vídeo... El primer unboxing de mi canal. Y quizás haga otro que tengo por ahí una cámara GoPro... De las que regalaban con el periódico. Todavía no he hecho ni el unboxing. Tampoco la he llegado a probar muy a fondo. Pero bueno... Quizás haga el unboxing grabando con este móvil. Y así podéis ver de una forma aceptable la calidad. Así que, chicos... Yo ya me voy a despedir. Espero que seáis indulgentes con la calidad... O el resultado de este primer unboxing. Es mi primera vez. Me he desviticado con vosotros haciendo unboxings. Así que... Lo dicho, chicos... Yo ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima, señores. Paz. Hasta luego.